Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Cierre de semana realmente con muchas novedades en lo político, en lo económico en la Argentina. La llegada de Guillermo Francos como jefe de gabinete del gobierno de Javier Mirey ha sido sin duda el dato político clave de estos días. Pero naturalmente se destaca desde el punto de vista del impacto, sobre todo que esto puede tener sobre la economía, el dictamen de comisión que se ha conseguido en la Cámara de Senadores para la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Esto está claro. Falta que sea votado. Esto probablemente se produzca el día 12 de junio en la Cámara Alta del Congreso. Pero el avance que esto ha tenido en comisiones realmente ha impulsado, este es un dato importante, a los mercados de la Argentina, tanto a acciones como a títulos públicos. Es un tema que vamos, por supuesto, a profundizar sobre la última parte de Mercados y Empresas. Pero se impone, por supuesto, tratar de identificar cuáles son los puntos principales de estos dos proyectos de ley todavía que han pasado por la Cámara de Senadores, por lo menos con el dictamen que se ha conseguido en comisión. Aquí vamos a ver los puntos principales en principio de la Ley Bases, con este tema tan debatido en principio del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto tiene que ver con inversiones de más de 200 millones de dólares que van a tener beneficios fiscales, obviamente con la intención de atraer inversiones de gran porte a la Argentina. Le reitero que este es un punto importante también. Esto resta que pase por lo que es la votación sobre tablas en el Senado de la Nación, que después vuelva, porque tiene modificaciones, a la Cámara de Diputados, con lo cual todavía lo que ha surgido del dictamen de comisión puede tener cambios importantes. Así que, bueno, seguramente será mucho más oportuno profundizar sobre estos aspectos en la medida en que se vayan afianzando, bueno, justamente los puntos del RIGI, por supuesto, pero también del resto de estas Ley Bases y paquete fiscal de lo que estamos hablando. Después, obviamente, el proyecto de Ley Bases incluía privatizaciones. Se han reducido mucho las empresas a ser privatizadas, de 40 originalmente quedan 9. Fíjese usted las modificaciones que esto ha tenido en la negociación en el Congreso. Hay, bueno, algunos atisbos de reforma laboral que también se han morigerado en esas negociaciones. Y también se incluye una moratoria previsional que va a estar complementada por una moratoria impositiva que está incluida en el paquete fiscal. Aquí le mostramos también los puntos principales del paquete fiscal, donde aparecen, bueno, en principio uno de los puntos más resistidos, ¿no? Desde muchos puntos de vista. La, bueno, reincorporación del impuesto a las ganancias de cuarta categoría a los trabajadores con mínimos no imponibles que suben. Pero, bueno, de cualquier manera se reinstala un impuesto que había sido, digamos, dado de baja o por lo menos suspendido el año pasado. Hay aumentos tanto en las escalas como en las cuotas del monotributo. También hay cambios importantes en bienes personales. Entonces aparece el blanqueo de capitales. Este es un tema importante al que le hemos dedicado algún tiempo ya en mercados y empresas. Habrá que ver cómo queda, por supuesto. Y, por último, la moratoria impositiva de la que le hablaba unos minutos atrás. Bueno, muchas novedades importantes. Se trae este proyecto para la economía. Habrá que ver cómo sigue todo esto, por supuesto, porque la negociación ya para conseguir el dictamen fue realmente dura. Hay muchos que firmaron ese dictamen en disidencia, con lo cual es todo un desafío todavía para el gobierno lograr aprobar esto el día 12 de junio, si es que ese día efectivamente se produce la votación. Recuerde usted, además, la importancia de, digamos, todas estas novedades. La medida en que estas ley bases y paquetes fiscales finalmente se transformen en ley. Bueno, ya el presidente de mi ley anticipó que estaba pensando en bajar algunos impuestos. De eso vamos a hablar unos minutos nada más para ampliar estos conceptos. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos hablando de temas que tienen que ver con la actualidad económica y también vamos a hacer referencia a la actualidad del sector inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata. Solicita tu tarjeta Fabacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Fabacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír. Invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofabacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usas. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDA. Somos energía que transforma. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. ¡Te esperamos! Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, www.mdpbursátil.com.ar El gran astillero argentino es Mar Platense. Bien, y hablamos en este primer tramo de mercados y empresas de presencia Mar Platense en Navalia 2024, la feria de la industria naval más importante de España. Esto fue en la ciudad de Vigo, en Galicia, del 21 al 23 de mayo. Realmente, bueno, Navalia es una feria muy importante a tal punto que este año reunió aproximadamente 20.000 profesionales, 500 empresas que llegaron desde unos 25 países. Para hacer referencia justamente a la presencia del sector normal mar Platense, Javier Novoa conversó en la semana con Sandra Chipola, que estuvo allí presente en Navalia 2024, como titular de Servicios Portuarios y también como presidenta de Avin, la Asociación Monadense de la Industria Naval. Navalia es una feria internacional naval que se realiza en Galicia, en Vigo, Galicia, que esta es su octava edición. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir en su momento en el 2018, luego en el 2022, porque en el medio no se hizo por el tema de pandemia, y ahora volvimos a repetir, este sería nuestro tercer viaje a esta feria, y la realidad es que uno va aprendiendo que este tipo de eventos internacionales llevan mucho tiempo de proceso de maduración. Esto lo comento porque nosotros estamos muy entusiasmados este año con nuestro propio Encuentro Internacional Naval, que va a ser en noviembre, entonces uno va buscando espejos donde mirarse y saber cómo es el proceso. Así que la realidad es que la feria estuvo bárbaro, el pabellón nacional estuvo impecable, realmente un muy buen trabajo de la gente de Cancillería, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que realmente nos permitió estar presentes a la Argentina a través del pabellón nacional, y que efectivamente, nada, como somos bien, le aplicamos a argentinidad, y fue un momento muy agradable, y creo que en términos, que la sumatoria de las partes, efectivamente fue una sinergia positiva para el pabellón nacional y para lo que fue este evento para nosotros. Ahora, obviamente uno va en primer lugar para conocer qué es lo que se está hablando en todo el mundo sobre industria naval, cuáles son los últimos avances, en qué se está trabajando, pero es ideal para recolectar tarjetas, para ponerse en contacto con todos. Así es, nosotros fuimos tanto por SPI, como por Avin, fuimos las dos, fuimos la cámara y fuimos la empresa, así que fuimos un equipo importante, efectivamente, nuestros equipos de campo recolectaron todas esas informaciones, proveedores internacionales, en los cuales no solamente hay cosas que no se fabrican en el país, sino las mismas que también se fabrican en el país, pero que aplicando tecnología podrían ser superiores, si realmente es un mundo, yo siempre digo lo mismo, lo dije en toda la feria, nosotros somos centenarios y ellos son milenarios, y la diferencia está ahí, además de una comunidad europea fuerte, que todo lo que sea desarrollo tecnológico, cambios de energía, todo eso lo fomenta y lo promueve a través de programas especiales para el desarrollo de la industria naval y el desarrollo energético. Lo importante aquí es que efectivamente estamos a la altura de las circunstancias, las empresas que fuimos o las cámaras que fuimos a participar de la feria, efectivamente, nos pudimos nutrir, pero además pudimos ver, digamos, que nosotros estamos en sintonía con el mundo. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil, y en EDA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usas. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, www.mdpbursátil.com.ar Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es el que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá. Agua. Cloaca. Luvial. Tres servicios. Y las 24 horas, siempre. Obras sanitarias. 40 años. Obras sanitarias. Y le comentaba en el primer tramo del programa que el presidente Javier Milley anunció en el acto del 25 de mayo en Córdoba que en la medida que se aprobara la ley base y el paquete fiscal en el Congreso estaba en condiciones de bajar impuestos y puntualmente se refirió a tres impuestos que vamos a analizar a continuación para ver la viabilidad de la reducción de estos impuestos que obviamente forman parte del costo argentino que complican y mucho la actividad del funcionamiento de las compañías en nuestro medio por cuestiones de competitividad. Aquí están los tres impuestos a los que se refirió Milley, impuesto al cheque, impuesto a país y las retenciones a las exportaciones con análisis en términos de números que muestran la dificultad que puede tener el gobierno a la hora de avanzar con la eliminación de estos impuestos por lo cual hay que por ahí moderar un poco la ansiedad en este sentido, de la sensación y pensar en una reducción progresiva. Ahí lo que usted tiene en pantalla es básicamente números que tienen que ver con ingresos del mes de abril para el sector público nacional. esos ingresos alcanzaron los 6.800.000 millones de pesos, un número que por ahí cuesta comprender en total magnitud, pero estamos hablando de casi 7 billones de pesos. De esos ingresos, fíjese que el impuesto al cheque representa prácticamente el 10% de los ingresos del sector público nacional, el impuesto país está en la zona del 7% de esos ingresos y las retenciones en la zona del 5%. Con lo cual, a lo que vamos, es que son impuestos que generan una recaudación que difícilmente el Estado pueda, digamos, de alguna manera desconocer o dar de baja porque, bueno, significa y mucho de lo que es la recaudación del sector público nacional. Si a esto uno le suma el último dato que usted tiene en pantalla que es el superávit financiero del mes de abril, que alcanzó los 17.400 millones de pesos bueno, queda muy en evidencia la diferencia de magnitudes, ¿no? En el sentido de que cualquier reducción en esos impuestos haría que el superávit financiero se reduzca mucho o, por supuesto, se fume y desaparezca. Por supuesto que aquí lo que hay que agregar en análisis es que seguramente una reducción de este tipo de impuestos podría generar una recuperación de la actividad económica. También uno no puede desconocer que, bueno, lo que está incluido en la ley base, si el paquete fiscal, bueno, genera cierta recaudación para el Estado aunque los números más importantes van para las provincias pero está claro que, en virtud de los números que le mostrábamos recién la idea de avanzar muy rápidamente con la eliminación de estos impuestos realmente aparece, por lo menos en la matemática, complicada en lo que queda de 2024. Cambiamos de tema, hablamos de la actualidad del sector inmobiliario en la ciudad de Mar del Plata. Mejora el mercado inmobiliario tanto en lo que tiene que ver con el segmento de alquileres como en el segmento de compra-venta. Sobre el tema, la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con el martillero Diego de Valle. Mirá, lo importante de esto ha sido sobre todo el crecimiento de ofertas de alquileres en la Mar del Plata, que es un tema que, fíjate, lo hablamos tanto estos años que faltaba la oferta, faltaba la oferta, terminar un año sin alquileres cuando se hizo la reforma 27.737, allá por octubre del año pasado que estuvimos octubre, noviembre y diciembre sin oferta de alquileres con destino de vivienda y el cambio del DNU, que de a poco comienza a darnos, sobre todo en este mes también de mayo que empieza a aparecer la oferta. Es decir, nosotros también tuvimos el verano, enero, febrero y marzo con el tema de la temporada, que por ahí no aparecía tanta oferta. Ya notamos que en abril había propietarios que comenzaban a consultar y lo positivo es eso, que por lo menos vemos desde, te diría, julio del 2020, desde la pandemia a hoy, que bueno, empezamos un proceso a partir de abril, a partir de ahora de mayo, donde hay un crecimiento de oferta que no lo teníamos. Ahora, por supuesto, lo que se necesita es que haya gente que pueda alquilarlo en relación a eso, ¿cómo están los valores? Sí, acá tenés un problema grave que sigue siendo la inflación. Mientras eso no se solucione, hoy la problemática que también tienen quizá los inquilinos es que para poder ingresar en un alquiler, vos tenés que tener una relación de ingreso con el alquiler que no te afecte el alquiler de tus ingresos un 20, un 25%. Y lamentablemente, nosotros sí lo que observamos es que los salarios realmente no han acompañado la inflación. Por lo tanto, esa es una problemática que tenemos en lo que digo yo hoy, que para alguien poder calificar y llegar a un alquiler, bueno, se ha hecho también algo súper complejo, algo que si vos veías hace 10, 12 años atrás, no existía ese tipo de problemática, ¿no? ¿En qué porcentaje vienen aumentando y cómo? Porque ha habido tantas modificaciones de leyes que ya no sabemos ni cuál es el porcentaje que regula. Sí, los contratos y la gente se maneja con el ICL, que es el índice de contratos de locación que da el Banco Central mes a mes. Todavía tenés ahora, a partir de junio, vos tenés un incremento anual que va del día 1 al día 15, del 232 al 237% anual. Es un incremento anual alto. Si vos lo tomás hoy semestral, como se están haciendo los contratos, estás en una actualización entre un 107 y 108%. Y si lo tomás, por ejemplo, cuatrimestral, estás en un 70%, 73% que te aumenta el alquiler. Y lo primero que vemos es que cuando se actualiza ese alquiler en forma trimestral, que hay algunos contratos a partir de enero que se han hecho de esa forma, vos ves ahí, sí, que se está dando por primera vez una baja respecto al día 1 con el día 15, que te baja en un 3%, pero vemos que por primera vez, desde que está el índice publicado por el Banco Central, allá por julio del 2021, es la primera vez que este índice comienza a bajar. Un 3%, pero bueno, esto está relacionado con la baja que venimos de estos meses respecto a la inflación. ¿Qué pasa por el otro lado con la compra-venta? Mirá, con la compra-venta seguramente verán ahí con Marcelo los números de los primeros 4 meses, te van mostrando un crecimiento. No es un crecimiento muy importante, pero bueno, por lo menos las escrituras te marcan un crecimiento interanual. En promedio, estás en un promedio de 700 escrituras en todo General Porredón. Si vemos el volumen de la ciudad, no es tampoco una cantidad que represente la ciudad que somos. Creo que también ayudó mucho estos meses, Javier, que el dólar estuvo parado en ese valor de 1.000, que creo que también eso incentivó a alguien que por ahí estaba decidiendo la venta, que se pueda mover. Esperemos ahora que tenemos otra vez este salto de 1.200, 1.300, y esperemos ahora con esta política de crédito ver cómo se puede manejar el mercado, que seguramente veremos resultados de esto en los próximos 60, 90 días. La aparición de pequeños créditos en distintas entidades bancarias es una luz al final del túnel, es lo que siempre se reclama, ¿no? Sí, yo lo que creo, ahí tenés un grave problema, que son créditos especificados. O sea, esto hay que ser sincero, que son créditos en pesos, y entonces vos tenés que conseguir un vendedor que te acepte los pesos. Porque ese vendedor después no puede comprar dólares, tenemos el cepo, porque ese vendedor le queda después justificado ese monto en pesos. Entonces ahí tenés una problemática en un mercado que está dolarizado. Creo, sí, que puede haber, como fíjate fue en su momento con los créditos Procrear, que fueron excelentes, porque esos créditos fueron orientados hacia un segmento, hacia un mercado que permitió mucho crecimiento, hacia el norte, hacia el sur de nuestra ciudad. Creo que por ahí, en ciertos valores, puede haber a lo mejor que de a poco aparezcan valores publicados en pesos, y que permita quizás mover un mercado más chico en el segmento de valores, 30, 40, 50 mil, 60 mil dólares, como valor promedio, y que estos valores, te voy a repetir, vuelvan a estar especificados. Si no, hay una traba que por ahora, te reitero, nosotros por lo menos no tenemos, por un lado, ni tantas consultas de gente que te llama diciendo, tengo el crédito y estoy buscando crédito, no hay tantas consultas, y por el otro lado, tampoco tenemos por el momento, gente que venda propiedades y que se anime a venderlas en pesos. Así describe entonces Diego del Valle el panorama en el mercado inmobiliario local, recuperación en el mercado de alquileres por reaparición de la oferta en el marco del DNU, que todavía está vigente, y por otro lado, un mercado de compra-venta que, bueno, se viene recuperando progresivamente. Aquí le mostramos los números del primer cuatrimestre del año, aquí en General Pueyrredón. Abril cierra con 831 escrituras de compra-venta, un crecimiento del 10,5% en la comparación con abril de 2023, y el primer cuatrimestre marca una recuperación interanual de 8,65%, 2,788 escrituras, esto es aproximadamente 700 por mes, ese es el promedio de los primeros cuatro meses del año, como bien comentaba Diego del Valle. Hacemos otra pausa en mercados y empresas, y enseguida ya nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera, una semana muy positiva para el mercado local, a la luz de lo que ha sido el dictamen de comisión en la Cámara Alta de Ley Bases y Paquete Fiscal. Solicita tu tarjeta Fabacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Fabacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofabacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. ¡Te esperamos! Jauregui Berry, Digenaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. No corras riesgos. No corras riesgos. El Gran Astillero Argentino Esmar Platense Bien, último tramo de mercados y empresas y nos metemos ya de lleno entonces en lo que ha sido la semana financiera una semana que a nivel local fue realmente muy positiva a partir de la jornada del jueves principalmente aunque ya se veía alguna reacción de la demanda en el día miércoles a partir de lo que fue el dictamen de comisión en la Cámara Alta del Congreso esto tiene más valor todavía cuando uno analiza lo que ocurrió en el contexto internacional donde las bolsas han tenido una semana realmente difícil enseguida les voy a mostrar los números de cómo quedaron los títulos públicos también las acciones argentinas pero antes como siempre hacemos algunas opciones conservadoras para inversores que no buscan riesgo importante sino básicamente una renta a partir de intereses con colocaciones similares a los plazos fijos aquí les mostramos en principio bueno, lo que está pasando con el mercado de letras del Tesoro esto ya lo compartíamos la semana pasada estas son colocaciones similares a los plazos fijos aunque uno aquí le presta la plata al Tesoro Nacional ahí usted tiene tasas que son realmente mucho más atractivas que el 30-31% anual que están pagando hoy los bancos del circuito financiero argentino para el plazo cercano a los 30 días que sería una letra con vencimiento del 1 de julio la tasa nominal anual se ubicaba en 39% en este cierre de semana 26 de julio es decir unos 60 días 41% y 30 de agosto 42% anual y vamos a ver ahora los BOPREALES que son una opción realmente conservadora para inversores que buscan renta pero en dólares estos títulos que les mostramos ahora en pantalla y que les recuerdo en las tres primeras variantes que usted tiene en la plaga que estamos presentando pueden utilizarse para el pago de impuestos nacionales a partir de las fechas que corresponden a cada una de esas series repasamos un poco cómo está esto la serie 1A que se puede aplicar al pago de impuestos nacionales a partir de abril del año 2025 si uno le aplica efectivamente al pago de impuestos nacionales a partir de esa fecha tiene un rendimiento anual una TIR que alcanzaría el 16% la serie 1B aplicable al pago de impuestos nacionales desde abril de 2026 17% anual le reitero esto si uno lo aplica al pago de impuestos nacionales y la serie 1C 17% anual si uno lo aplica al pago de impuestos nacionales a partir de abril del año 2027 y ahí le incorporamos la serie 2 de los bonos BOPREAL que realmente han pasado a tener un atractivo muy interesante para aquellos que quieren dolarizarse o que quieren colocar sus dólares a corto plazo porque este es un título que comienza a pagar el próximo 31 de julio y paga 12 cuotas consecutivas idénticas prácticamente hasta el 30 de junio del año próximo es decir que es una colocación de muy corto plazo que está siendo obviamente emitido este bono por el banco central y que presenta actualmente una TIR cercana al 8% anual y por último nos vamos ya al repaso que hacemos semana a semana de las principales variables del circuito financiero argentino comenzando en principio por el dólar y tenemos un dólar más firme esta semana con un MEP en la bolsa que termina en 1220 pesos una suba de 1.75% muy alineado con el blue en estos días en particular que termina en 1225 con una suba semanal de 0,41% el contado con liquidación muy ligeramente más arriba subió un 96% en la semana y bueno este alineamiento que vemos también o acercamiento entre el MEP y el contado con liquidación seguramente tiene que ver con la presión que ejerce sobre el contado con liquidación la liquidación de los dólares de exportadores en el mercado de bonos bueno esto lo adelantábamos de alguna manera subas generalizadas a pesar de la corrección que vimos este viernes la más importante entre los títulos con legislación local en dólares que es lo que usted ve en pantalla la del 2041 que sube 9% y termina en 44 dólares con 30 por cada lámina de 100 el bonar 2030 el más operado en el circuito bursal y dentro de esta familia de bonos surgido de lo que fuera el canje de Guzmán en el año 2020 el 2030 termina 56,50 con una suba semanal de 4% también muy firme el recorrido de las acciones que terminaron la semana con una suba de aproximadamente el 6% para el Merval en dólares y por último las reservas internacionales del Banco Central esta semana con una sorpresiva baja realmente 450 millones de dólares abajo esto tiene que ver en buena parte con lo que ha sido una reducción de las compras semanales por parte del Banco Central que cayeron de unos 550 millones la semana previa a 115 millones de dólares esta semana con la que cerramos el mes de mayo habrá que ver las razones de fondo de esta caída semanal de las reservas porque esto bueno va trascendiendo en la medida que avanzan las horas y que se encuentra la explicación a lo que ha sido por un lado la liquidación de los exportadores y por otro la demanda de importaciones y pago de compromisos por parte de bueno por un lado del Banco Central y también de empresas y de provincias en lo que tiene que ver con el balance de mayo como usted ve en pantalla cerró de todos modos positivo con recuperación de reservas por 1.088 millones de dólares con lo cual el balance desde el cambio de gobierno es decir desde el día 10 de diciembre entrega una recuperación de unos 7.400 millones de dólares y con este programa vamos llegando al final de esta nueva emisión de mercado 100 empresas la semana próxima por supuesto toda la expectativa imaginamos va a estar puesta en las negociaciones en la Cámara Alta de cara a lo que va a ser en principio el próximo 12 de junio la votación de ley bases y paquete fiscal en el Senado le recuerdo en este sentido que más allá de la euforia que han mostrado los mercados sobre todo en la segunda mitad de la semana todavía falta la aprobación de estos proyectos en la Cámara Alta y después su vuelta a la Cámara de Diputados para lo que uno imagina puede ser la sanción definitiva de ambos proyectos con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana y muy buen fin de semana y muy buen fin de semana